Hace tres años falleció su esposa, quien era pensionada del Seguro Social. Sin embargo, el señor Álvaro Mata no ha logrado que a él se le entregue la pensión que correspondía a su cónyuge, como asegura que tiene derecho. Se fundamenta en una resolución judicial a su favor, la cual ha sido pasada por alto en las oficinas del Seguro Social. Pues sobre la pensión de mi esposa. Como le digo, yo me casé en 1958 por bienes moncomunados. Ella trabajaba, los dos trabajábamos. Ella duró 15 años trabajando en la compañía, yo 14 años y medio. Posteriormente, digo, pues ella dejó de trabajar. Yo la protegí con mi seguro, porque donde fui a trabajar, pues me pedían la afiliación del seguro. Había que darla, digo, para proteger a la familia también. Pero, como le digo, este octubre va a cumplir tres años, este 26, va a cumplir tres años de fallecida mi esposa. Y busqué la pensión de ella. Luego de meses y meses de trámites y un juicio, auxiliado por la Procuraduría Social, obtuvo la sentencia a su favor. Sin embargo, después de eso, nada ha logrado. Porque según el licenciado este que me atendió, me dijo que no me tocaba, pues que ya habían cambiado los... ¿Quién le dijo eso? El licenciado que se encarga de dar a Fernando Córdoba. ¿En qué clínica o en qué parte? En 171 de las Águilas. Pero me decía que tiene usted una resolución judicial. Tengo una resolución judicial porque una de las trabajadoras sociales de allí me dio la dirección de que fuera al trabajo, a la Procuraduría Social. Y ahí me ayudaron. Estuvimos como cinco meses siguiendo a los juzgados y todo eso. Y me dieron una resolución que sí me ha tocado. En el IMSS se encontró con un funcionario a quien poco le interesan las actuaciones judiciales y el mandato de un juez. Como le dije al licenciado, le digo que esto no vale. Dice, esto no, dice, esto es otra cosa. Dice, para mí es otra cosa. Dice, la resolución de la pensión la hago yo. Digo, bueno, pero explíqueme por qué no me toca. No, pues no le toca. Sencillamente no le toca. Con imágenes de Noé Rosales para En su Derecho, Rodolfo Chávez Calderón.